¡Suscríbete! ¿Dónde está el pelmazo que dice tener botín? No te quieren en Cali, mucho menos en Turín Cuerpo y nariz a punta de bisturí Se acabó el botín, ya no suenas parcerito A toda Colombia he vuelto a mi musicadicto Yo siempre he dicho que a Josman robaste el flow Como también le robaste como sufro a Nova Globe Tú no tienes money, ya estás en crisis Recuerda que Macatraca te la escribió Crisín Y si tú estás, tienen alguna duda También te escribió la letra de la multa Es que parece historiador como Rafa el Pombo No suenas igual desde que no estás con Colombo Se acabó el botín, ya no suenas parcerito A toda Colombia he vuelto a mi musicadicto Después de se acabó tu invicto te tumbé del ring Tuviste que mamársela a los de Medellín Si ellos supieran el porqué de ti hablamos No hubieran accedido a grabar contigo, salgamos Pato vanidoso, yo sé que estás bien frustrado Hasta el abdomen lo tienes amarrado Hablas de dinero y nunca has superado Un BM gama baja que ni siquiera has pagado Felicitaciones, wow, has pagado una parte Ahora tu nuevo jefe ha comprado un encante Y es que tú sabes bien aquí cómo lo hacemos En Colombia es uno más, pero aquí en Cali es uno menos Recuerdo yo en casa cuando me suena el foam Y era tu papá para pedir reunión Todos quieren saber qué fue lo que pasó Y era el number one diciendo JP Perjón No sabes cuánto quisiera yo verte cara a cara Que me dijeras que tú me compraste ropa en Zara Y no sé cuál es el misterio Mandaste a tumbar invicto de rumba estéreo Y no voy a echarle más mentalidad A un artista que no tiene personalidad Con esta cierro la segunda versión No me vuelva a llamar pa' pedir reunión Batalla Records en la casa Yo soy JP el Resident Comenzó la batalla Ey, aterriza muchacho Yo jamás te he buscado Primero fue tu club de fans Después tus bailarines Y ahora tus abogados Papi tenga pantalones Ey, soy JP el Resident Jossman, Jossman Eddie Zay Candelabro Records Soy JP, papi